Hola a todos chavales, aquí DrekMC Yo hoy os traigo un nuevo vídeo En el mapa de Village Y también me hago un Bombahawk En este mapa Pero como el último vídeo que subí Tampoco lo hago en el cámara De muerte final porque Por la misma razón, vamos Porque los enemigos colocaban la bomba Y bueno, no era el último Y bueno, yo ya estoy Por aquí colocando el radar Y nada, ahora ya me Me meto debajo del puente Que ahí es Que aquí es donde se tira el Bombahawk Era el arrojadizo Y nada, ya estamos esperando Me coloco aquí Y tiro el cuchillo Y bueno, espero que os haya gustado El vídeo Ahora veréis La trayectoria del arrojadizo Y bueno, hasta la próxima Desactivada Bien hecho Prepárense para la siguiente No, hasta la próxima Bien Vce ¡Gracias! ¡Gracias!